Hace tiempo que perdí con el diablo la partida Marco mis cartas y mi boca con carmiel Hace tiempo que vivir se me pone puesta arriba Y necesito negociar mi rendición Deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Hubo un tiempo en que creí que mi medio era un contrato Y que con cada abrazo yo firmaba una declaración Pero paso de recilón de otro amor bajo tu ventana Y echaste el cierre por traspaso de pasión Deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor Deudas de amor Deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar, dame tu amor, dame tu amor esta noche